Hola, soy Pedro Durán, de Piedras en Equilibrio, aquí desde la galería de Bully Market. Os deseo a todos una feliz navidad, un próspero año y que este año encontremos todo el equilibrio mejor para nosotros mismos. Un fuerte abrazo a todo el mundo y muchas gracias por seguir todo mi trabajo.